He adoptado a Adrián Pero la cosa es que Ari tú no has sido adoptada ¿Qué? Hola, mafianosa, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy tengo una de las mejores noticias que he hecho en la vida He adoptado al pequeño Adrián He adoptado al niño abandonado Que abandonaron hace unos 4 meses En la puerta de mi casa Por fin, Adrián oficialmente Es mi hijo Pero el problema es que solamente he adoptado A Adrián, o sea, no he adoptado a su hermana Que es Ari, ni a Martina, ni a Oliver Por lo cual, en este vídeo, cuando yo se lo cuente Va a haber un pique impresionante Ahora mismo todo el mundo está en el cole Y antes de que vengan, tengo dos misiones que completar Y vosotros también tenéis dos misiones La primera misión vuestra es pégate a este maldito botón Rojo por aquí que se convierta en gris Para llegar ya por fin a los dos Malditos millones de suscriptores Mafia rusa La segunda cosa que tenéis que hacer es darle un pedazo a like Vamos a intentar llegar a 30.000 likes en este vídeo Incluso voy a añadir una tercera Y la tercera es siempre vivir al maldito máximo En los comentarios para que les dé un maldito corazón Pero bueno, Mafia rusa, venidos Ya sabéis que entraron los ladrones a mi habitación Por lo cual está un poco destruida Pero tengo un nuevo amigo en la habitación Una nueva mascota que le salvamos de vida Y hoy vais a conocerlo Así que venidos a mi habitación Más reventada que la una Porque fue saqueada por los ladrones Tenemos aquí un maldito mini pajarito Fijaros en esta locura Es un pajarito que básicamente se coló en casa Y no sé quién No sé cómo Pero básicamente le salvaron la vida Hola pajarito pequeñito Mirad qué bueno, mirad qué bueno es Es súper pequeño La cosa pequeño bebé Es que tú todavía no tienes nombre No sabemos cómo llamarte Ponerlo en los comentarios Pero yo creo que a este mini pajarito Al cual le salvamos la vida Se va a llamar Alison O sea, es un nombre que define perfecto Una salvación monumental De una maldita cosa salvaje Que estaba por el bosque Y creo que tiene la pata rota Fijaros, ¿veis? Se cae todo el rato Fijaros, o sea Es que no puede agarrarse con la pata En los próximos vídeos En cuanto se recupere Porque vamos a llamar a un veterinario Vamos a soltarlo Pero de momento Pequeño Alison No puede ser soltado Porque como te suelten Seguramente mueras Porque alguien te comerá Porque no puede agarrarse La casa del Team 5 Nuestra casa Donde llevamos casi un maldito año Donde hemos tenido Un montonazo de experiencias Hemos conocido Un montonazo de personas Nos ha pasado absolutamente de todo He adoptado una hija He tenido una serpiente He tenido de todo Esta época ha sido Una de las mejores épocas De mi vida Sin duda Pero todo lo que inicia Tiene un final Por lo cual Mafia Rusa Casi después de un año En esta preciosa casa Oficialmente nos iremos A otra casa Un nuevo proyecto Con nuevas personas Que 100% Os va a encantar Os va a flipar Vamos a crecer muchísimo Como una comunidad Y sobre todo Más locuras en el canal Porque siempre 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 Viviremos al máximo Eso Nunca nadie nos lo va a quitar Nos pueden quitar una casa Pero nunca nos podrán quitar Las ganas De ser lo que somos De vivir al maldito máximo Por lo cual Os voy a decir Que no ha habido Ningún tipo de mal rollos Con ningún tipo De mis integrantes No sé hablar Y simplemente Por indiferencias De cada uno Dejamos de vivir juntos Pero nos llevamos Super pero que super bien Son casi las 3 de la tarde Y creo que los niños Tienen que estar A puntito de llegar Bueno Ya creo que Estáis viendo Que acaban de venir los niños ¿Qué pasa? Hola Hola Amigos Amigos Bienvenidos La familia está unida Venga todos los chavales Ahí corriendo Vamos 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 Hola ¿Qué emoción? Hola Hostia A ver ¿Qué pasa con el pájaro? ¿Qué pasa con el pájaro? Qué bonito Qué bonito Una pregunta ¿Por qué vosotros venís sin mochila? Porque es la semana de artes Ah viene Me encanta la semana de artes Era increíble Mi semana de artes Es salvar a pájaros Porque si os fijáis Tiene la pata rota ¿Qué nombre vosotros le pondríais al pájaro? Piolín Es piolín No piolín No que muy feo piolín ¿Qué nombre le pondrías a Adrián? Piolín Piolín Tengo otra sorpresa para ti mi niño Sí Sí Tenemos dos sorpresas Por lo cual Quítate ¿Pero cuántas chaquetas llevas? Madre mía Adrián ¿Tú qué vas? ¿Al cole o vas al polo norte? Yo tengo esa maldita pregunta ¿Qué vas? ¿Al cole o al polo norte? Adrián A cazar pingüinos No No voy a cazar pingüinos Entonces ¿A qué vas con tantas chaquetas? Adrián Escúchame Sí Sí Eres tú ese Vení Aquí somos toda la familia Ya Somos toda la familia Martina Nueva de la familia La hemos presentado hace nada Vino a casa Que es una escritora Después Ari Y está mi hija Es su novio Y después estamos aquí A ver ¿Qué estás diciendo tú? ¿Qué estás diciendo tú? Niñe Niñe Adrián Escúchame Yo tengo una sorpresa hoy Y a vosotros también os tendré otra sorpresa ¿Cuál? Pero escuchadme La primera sorpresa es la de Adrián Venid conmigo Que os tengo que acompañar Y tengo que hablar con este gran hombre de Adrián ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Que estás muy motivado tú Oye ¿No ves como Adrián súper motivado? Estás súper feliz Happy, happy, happy With you Adrián que para de robarme comida ¿Eh? Salir, salir Salir todo Salir todo Salir todo ¡Corre, amiga! Chaval, chaval, chaval Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Pero Adrián no es el único listo Que escala el sofá Yo os digo que vivir con estos niños Es mucho más complicado Chicos, quedaros ahí jugando Esto se está descontrolando por completo Ya sé que se está descontrolando La cosa es que os vengo a comentar una noticia increíble Como sabes, yo cumplí 18 años Yo ya puedo ir a la cárcel Te puedo meter una paliza por tener ese pelo La verdad es que me queda bien, ¿eh? Y de hecho, si ahora mismo si me metes una paliza te vas a la cárcel Sí, me voy a la cárcel O sea, ya 18 es otra cosita Perfecto El caso es que es una noticia que parece subrealista Que la he estado esperando hace muchísimo tiempo La cosa es que he adoptado legalmente a Adrián ¿Qué dices? Pero el caso es que todavía no se lo he dicho a nadie Eres la primera persona a la que se entera ¿Vale? Y la cosa es que Adrián es el hermano de Ari O sea, de mi hija, entre comillas Que legalmente, legalmente no es mi hija Pero ya todo el mundo le llama mi hija ¿Vale? La cosa es que a Ari no la he adoptado Falta Ari, entonces Falta Ari La cosa es que no sé cómo decírselo a Ari Y sé perfectamente que Ari se va a aplicar conmigo Porque es que es normal O sea, imagínate que un padre nos trata por igual Me adopta a mí y a ti no ¿Sabes lo que quiero decir? Bueno, yo creo que al final se lo tendrías que explicar bien Y yo creo que lo entenderás Si es una niña de 10 años, ¿cómo va a entender? Pero es que tampoco es un proceso que sea rápido Te va bastante lento A ver, entiendo que no sea No sé lo que te ha costado Sí, entiendo que no sea rápido Pero yo tengo aquí el documento Mira, fíjate de que yo he adoptado perfectamente a Adri O sea, no he tenido tampoco ningún tipo de obligaciones No he tenido absolutamente nada Pero es que yo personalmente creo Que primero se lo tengo que decir, por ejemplo, a Martina Después se lo diré a Oliver La siguiente será a Adri O sea, yo le diré a Adri a que le he adoptado Y ya que la última que senté sea Ariadna Porque la verdad es que yo creo que va a montar un pollo aquí de cojones Chicos, chicos, chicos Chicos, que no ya estoy escuchando Cosas aquí en el sofá Bajaros de aquí ya Inmediatamente Inmediatamente Adrián, no subas ahí Adrián, no subas ahí Adrián, no subas ahí Tú, tú, chaval Tú, chaval Te vas a venir conmigo, ¿eh? Que te vas a quedar castigado, tú, ¿eh? Que te tengo que dar la segunda sorpresa Y ya me la estás liando, Adrián Estos niños ¡Ey! Adrián, cuidado Cuidado, Adrián A ti te vamos a dejar en el sofá Tú pa'l sofá No pasa nada Tú pa'l sofá Y a ver los dibujos A ver los dibujos Adrián, quédate aquí De vosotros al que voy a raptar es a... Martina Martina, te vamos a raptar de aquí Y todos los demás, pues, os vais a quedar aquí Vente, Martina Que ahora sí que importante no me la líéis Vosotros sois dos novios responsables Cuidar a vuestro mini hijo Ven, Martina A ver, Martinita, Martinita, Martinita Tengo varias preguntas que hacerte ¿Estás feliz de estar aquí? Sí Te voy a contar un secreto bastante gordo Y no me voy a andar con rodeos He adoptado a Adrián ¿Has adoptado a Adrián? Sí Legalmente ya Adrián es mi hijo ¿Cuál es el problema? Es que Ari no ha sido adoptada ¿Por qué? Pues porque he tenido unas complicaciones con Ari Pero con Adrián ha sido mucho más fácil al ser un niño pequeño Imagínate que tú tienes un hermano Al hermano lo adoptan, pero a ti no Entonces, claro, ¿cómo te sentirías? Mal Ese es el problema que tengo yo ahora mismo Y está pensando en mi consciente Dame un consejo para que no le haga yo sentir tan mal ¿Sabes? Dile que la has intentado adoptar Pero que sea complicado Y luego, pues, quieres yo hablo con ella Vale Primero hablo yo Bien, después hablas con ella ¿Te parecería bien si yo a Ari le he dado, por ejemplo, mismamente este peluche? ¿El grande? Se va a cabrear igualmente, lo sabes Sí, se va a cabrear Pero ya sabéis cómo son las chicas En plan, nos dan un regalo Y ya es como Sharma, por favor, ¿no? En plan, no sé Es que tampoco entiendo mucho del tema Sí, bueno Este peluche vamos a dejarlo aquí Y de hecho, vamos a poner la gorra Es el peluche con más flow del mundo Martina, adelante Y creo que el siguiente tiene que ser Oliver A ver qué consejo me da Porque se quito, se quito Oliver, te necesito raptar a ti Lo siento, Ari Lo siento, sí Ahora mismo te enterarás todo el chisme Martina, no quiero que le digas nada Callada, ¿eh? Vale, yo creo que estas dos me lo van a liar Oliver Amigo, amigo, amigo Te vas a poner en medio Para estar en el ritual de los Real Panas Foto de equipo Perfecto Sonido de... Perfecto Tenemos la foto El caso es que no me voy a andar más con rodeos He adoptado a Adria ¿En serio? Sí Adria oficialmente es mi maldito hijazo Y Ari no Y... hijazo El problema es ese Que Ari ha tenido unas complicaciones bastante gordas Para ficharla a nuestra familia A la mafia rusa Ha tenido unas complicaciones... Buenas Por lo cual Necesitamos un consejo de su novio O sea, tú que nos digas Qué hacer Y qué cojones les digo Decirle perdón Lo siento por lo que te he hecho Y bueno Eso obviamente entra en el plan del juego Pero una cosa harta Primero no le tendrás que decir a Adria Que lo has adoptado Y luego ya se lo dices a Ari Incluso yo me diría a los dos aquí Es que puede haber un conflicto muy fuerte Puede haber guerra Yo creo que hay que decírselo claro Creo que hay que decírselo a Adria Claro ¿Vale? Después, al final del vídeo Vais a ver la reacción de Ari Que yo creo que esa es la reacción Que va a hacer en este vídeo Y así Por lo cual Oliver, muchísimas gracias por la aportación Tú también, seco Andamos activos Andamos activos Ariadna Por fin No es tu turno Es el turno de Adria A ver Del 1 al 10 Vosotros lo que os he dicho Tanto a Oliver Tanto a Martina ¿Cuánto de importante creéis que es? 10 100 100% 10 Es super importante Adria Adria ¿Me vas a abrazar a mí? Vamos Guapo mío A ver Adria Te vamos a dar una sorpresa Y la más grande de toda tu vida ¿Vale? Vamos a cerrar la puerta Adria, escúchame Ahora mismo es la noticia más importante De quizás tu vida Vale ¿Cómo decirte? Adria, quiero decirte una cosa Te he adoptado oficialmente Como hijo Mira que feliz está Eso es Adria Bien Aplausos Aplausos Adria La cosa es que te he adoptado a ti Pero no a tu hermana Sí, a ti Pero no te mires al cristal Es que está embobado con el cristal Ese es el problema Adria Mira a la cámara La cosa es que Adria No he adoptado a tu hermana Y te he adoptado a ti Entonces a Ari no la he adoptado como hija No Y te he adoptado a ti Y creo que se va a enfadar muchísimo Sí Por lo cual tú tienes una misión muy importante Correr Y decir Que vengan todos Que vengan todos a mi habitación ¿Vale? Venga Corre, corre Ahora mismo Esa es tu misión Está básicamente diciendo que Vengáis todo el mundo A ver Sobre todo esta noticia va para Ari Por lo cual ponte tú aquí Adria ven conmigo Aquí Dáselo a su papito En el caso a Ari La cosa es que he adoptado a Adria Pero la cosa es que Ari tú no has sido adoptada ¿Qué? ¿Cómo que no? A ver Sé que te molesta ¿Vale? Y es normal Pero ya he hablado con ellos Que es de lo que justamente estábamos hablando Y te voy a pedir perdón Pero con Adria todo ha sido mucho más fácil He intentado también Que tú seas mi hija oficialmente Pero se ha complicado mucho, 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 mucho O sea que a mí me conoces antes No me adoptas Pero a él que lo conoces No, 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 no No ha sido así O sea Lo que ha pasado es que el trámite Ha sido mucho más fácil con él Porque es más pequeño que contigo Sí Que yo voy y me lo creo, ¿no? Te lo juro Que es lo siento ¿No aquí? A ver Es totalmente normal No, no cierres la puerta, Adria Que se ha cabreado tu hermana Porque ya te ha adoptado a ti Y ella no Se ha cabreado Sí, sí Ahora, ahora, ahora Ábrelo Chicos Necesitamos alegrar a Ari como sea Con lo cual Vamos a traerle todo el mundo A este osito Que es el osito más fachero De toda España, ¿vale? Ariadna Sí Sí, entiendo que estás muy cabreada Pero Hemos intentado por todos los medios Hacerlo Y no ha sido posible Por lo cual Todo el mundo Que está presentado ahora mismo aquí Te hemos decidido Comprar un pequeño regalo Ah, o sea Un regalo porque no me has podido adoptar Lo estoy gestionando O sea Lo estoy todos los días luchando Pero lo que pasa es que Tu trámite ha sido mucho más difícil Que de Adrián Y ya está No hay nada más ¿Por qué? ¿Porque soy una persona alienígena o algo? No lo sé, Ariadna No lo sé Pero ya está Vamos a darnos todo el mundo Un abrazo grupal Vamos a darnos un abrazo grupal Y ya está, Ariadna Es que no, tío, no Bueno, Mafia Rusa Sinceramente Acabamos el vídeo Un poco mal Vamos a intentar 100% Conseguir los papeles de Ari Por lo cual, Mafia Rusa Muchísimas gracias Por ver este vídeo Voy a intentar Acabarlo enérgicamente Como siempre hago Porque nada me quita a mí La ilusión De acabar todos los vídeos Enérgicamente Por lo cual, Mafia Rusa Muchísimas gracias Por ver este vídeo Perdóname Oso más facharo de toda España Muchísimas gracias Darle like Suscribiros al maldito canal Para llegar a los 2 millones Y hoy ha sido Harta Y adiós Chau 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 Chau